Hola, buena gente de YouTube. Estoy haciendo una prueba con el móvil para ver cómo es la calidad del vídeo para YouTube. Últimamente no estoy colgando nada de vídeos, no porque no quiero, porque simplemente no me da la vida. Estoy viendo si puedo hacer esto desde el móvil porque me haría la vida mucho más fácil y simple. Y si la edición no es muy complicada, entonces sí que podría colgar las cosas más, mucho más en menudo. Ya que estamos haciendo este vídeo, pues quiero mostrar aquí nuestro pequeño invernadero que hemos montado con un propósito. Bueno, hemos comprado y hemos montado con un propósito muy específico que ya hablaré más adelante. Pero por ahora, eso es lo que pasa cuando tienes un espacio nuevo, pues se rellena muy rápidamente. Que gran parte de estas cosas no deberían estar aquí. Pero ahora sí, van a estar por aquí. Y una vez que tenemos el material para hacer el propósito real de este invernadero, pues ya explicaré más adelante. Y este es un vídeo tipo prueba para ver cómo va la actualización, la carga en YouTube, si la calidad está bien, si el sonido está bien. Porque, bueno, ya explicaré con más calma con el ordenador. Es un ordenador muy antiguo y estoy teniendo problemas. Y a ver si con esto puedo mapeñar. Entonces, antes de colgar, aquí tenemos fresas que hemos trasplantado del año pasado. Bueno, hemos sacado las coronas y hemos replicado las fresas. Tenemos aquí la sección de flores, que es un proyecto que vamos a poner en marcha con más fuerza este año. El año pasado fui piloto. Tenemos aquí aromáticas, más flores por todos los lados, más fresas. Y estas bandejas aquí son el huerto para nuestra casa. En teoría no debería estar nada aquí dentro, pero siempre que hay un espacio nuevo hay que rellenarlo. Pues nada, espero que a todos y a todas estén bien y hasta la próxima. ¡Chau!